Hola muñeca, espero que le guste este maquillaje casual con un poquito de color robovino que me encanta este tono especial en esta temporada. Vamos a aplicarlo solamente el producto en el pálpado móvil y la verdad esta sombra me encanta como cimenta, es un tono robovino hermoso, hermoso, hermoso y lo que vamos a hacer después es vamos a difuminarlo muy muy bien halándolo un poquito hacia arriba, como veis solo apliqué el producto en el pálpado móvil ya que es un tono un poco trabajoso y lo que quería era resaltar solo esta parte de mi ojo. Ahora voy a tomar un color vainilla pero tiene un poco de destellos y vamos a hacer, vamos a colocar esto debajo de nuestra ceja para hacer un poco de transición y iluminar esta parte de nuestra ceja. Ahora con un lápiz negro vamos a delinear nuestra línea del agua por dentro y yo con una brochita bien pequeñita voy a colocar esta misma sombra en la línea de mi ojo por fuera y vamos a difuminarlo muy muy bien. Voy a tomar una sombra como doradita pero muy bajita y tiene un poquito de destellos también para ponerlo en mi lágrima y esto va a hacer que nuestros ojos se vean más iluminados y el trabajo de nuestro maquillaje se vea súper lindo y muy elegante. En mis labios voy a poner un color nude, como ven es uno mate y uno es un gloss, los dos son dos tonos nude. Me encantaron estos tonos, están hermosos y más con este maquillaje quedó súper súper bello. Recuerden chicas que tengo redes sociales acá abajo en la cajita de información y en otros canales. Le mando muchos besos y hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!